Bien, a dos dirigentes fundamentales de la Universidad Central de Venezuela, Estadio González y Ricardo Sánchez. ¿Cómo están los estudiantes de Caracas? Va a ser corto. El día de hoy queremos darle la bienvenida al glorioso Estadio de la Universidad Central de Venezuela, sede de los Leones de Caracas. Así no salvedad que se iba a cañanero. Bienvenido una vez más, ahora que la fiesta continúa. Yo quiero decirles algo. Aquí no estamos celebrando. Que recordemos por qué estamos aquí. Esto es una protesta del movimiento estudiantil ante lo que está pasando en Venezuela. Yo quiero que todos ustedes me acompañen. En la consigna de combate, en la cocina de guerra, en la cocina de alegría del movimiento estudiantil. Vamos a las cuentas de tres. bienvenido a su casa. Muchísimas gracias. Señores, por una bienvenida a...